Para mí creo que es falta de fútbol, de creatividad, el equipo de calidad, es un equipo competitivo, es un equipo que Miguel se ha encargado de ponerlo en lugares que a lo mejor no te puedes imaginar, que tienen buenos jugadores, sí, pero de ahí que sean el mejor plantel o un gran plantel o que esté por encima de otros, yo no lo veo así. Tienen jugadores jóvenes con un futuro, es cierto, pero que todavía les falta demostrar. Hoy vemos una versión de Córdoba que no es la mejor de lo que había demostrado antes, pero entonces ya le estamos exigiendo a Córdoba cuando apenas tiene ni 50 partidos y queremos que se echa a América al hombro. ¿Cómo? Estamos tratando de agarrarnos de cualquier situación para hacer que cualquier jugador de América termine siendo una gran figura y ya pensamos que Córdoba, no, ya, es exportable, tiene que irse a Europa, ya dio, ya demostró. Yo creo que todo se magnifica en América y todo también se minimiza. Entiendo que es un equipo que es muy mediático, pero la realidad es que hoy está lejos de ser esa América de otros tiempos donde el fútbol prevalecía y que sí llegaba a un partido y hacía notar lo que era realmente la institución. No, pero hay muchos jugadores que no deben estar en el América. ¿Como quién? Para mí, y eso yo pienso que tendría que entrar la alta dirigencia para pedirles cuentas a lo que es el Departamento de Inteligencia Deportiva, porque tanto en la era Peláez como en esta era de Santiago Baños, hay muchos jugadores que han quedado a deber, que no han estado a la altura de la América y que llegaban como refuerzos, bueno, los que hemos hablado, Roger Martínez y Bargüen, porque pese a todo se contrató a Giovanni Dos Santos buscando el boom mediático, pero sabíamos que tenía ocho o nueve meses sin tocar un balón y que su carrera venía menos y que en la América no ha cambiado prácticamente nada de lo último que terminó demostrando con Los Ángeles Galaxy. ¿Por qué vino este otro Sergio Díaz? ¿Qué pasa con Leo Suárez? A veces no todo es nada más querer ímpetu, como ayer se le vio ímpetu, pero no se le veía fútbol, o sea, sí hay muchos jugadores que han llegado a la América, que insisto, sí le tienen que pedir cuentas al Departamento de Inteligencia Deportiva de por qué se ha contratado y que no han costado un peso, no han costado muchos de ellos un peso, porque las elecciones para estos jugadores han sido malas, cuando no te rinden el tren de juego es porque han sido malas, además de que supuestamente tenías todo un historial y pese a eso los contrataste. Sí, y definitivamente, Jared, bueno, al menos lo que yo vi anoche fue desesperación por parte de las Águilas de la América también, que se refleja en esa actuación de parte de Guillermo Ochoa, que de nueva cuenta también tuvo atajadas importantes, ¿no? Pero el ir y reclamarle a un jugador, buscar también una pelea ahí dentro del campo, también se me hizo como extraño de parte de alguien como Memo Ochoa. ¿Hay desesperación para ti en el equipo azul crema? Pues es que no ven que sean mejores que el rival. Y hasta antes de recibir los dos goles en el segundo tiempo, después de que anotó el gol a América, América realmente se dedicó a defender. Y te sientes que estás siendo atacado. Y claro, que llega el momento en que te empiezas a desesperar y quieres de una u otra forma sacar esa frustración de no poder dominar el partido. Y eso es lo que estaba pasando a América. Y si bien es cierto, el EFC tampoco estaba tan abrumador sobre América, pero controlaba el partido. Y creo que eso es lo que Memo sintió, ¿no? Sacar un poquito la frustración. Definitivamente. A ver, solo quiero un sí o un no, que tenemos que cerrar esta plática. ¿Sí o no merece, después de este partido, dejar ir a Miguel Herrera? Dionisio. Ok. El otro también impide eso, ¿no? ¿Jaré? No, no se va.